El Centro de Bienestar del Anciano San Antonio celebró el Mes del Adulto Mayor. Fue así como durante todo el mes de agosto, con el apoyo de diferentes entidades, se desarrollaron diferentes actividades encaminadas a brindar nuevos espacios de integración y esparcimiento a los adultos mayores allí institucionalizados. Durante todo el mes de agosto celebramos a nivel nacional el Mes del Adulto Mayor. En el caso especial de nuestra institución se realizaron diferentes actividades durante todo el mes. Tuvimos la participación de los CDIs del municipio, instituciones educativas, también se vincularon entidades financieras como Coabejorral, Cofinef, Copetraban. También quisimos integrar a nuestros adultos mayores en la celebración de las fiestas del maíz. Los llevamos al parque principal para que pudieran apreciar el desfile de los primeros pobladores. Es también una manera de vincularlos a ellos con todas las actividades que se realizan en el municipio y de integrarlos con la sociedad en general. Como clausura de esta celebración, estuvo la elección de la nueva reina del adulto mayor de dicha institución. Contamos con la participación de los estudiantes del grado 11 de la institución educativa técnico agropecuario en salud, quienes realizan sus prácticas en nuestra institución. También se vincularon algunas personas que laboran en la dirección técnica de cultura del municipio, personas del común que se vinculan a todas las actividades que realizamos, como una manera de exaltar la importancia del adulto mayor en la sociedad, en nuestra comunidad. Ha sido una experiencia que ha madurado mucho el conocimiento propio del área o de la especialidad de salud, teniendo en cuenta que tenemos un proceso de todo un año, subdividido el grado 11 de la delitos, pues se divide en subgrupos donde trabajan e intervienen con los adultos mayores y permitimos conocer un poco más de lo que es esa etapa de la vida tan importante para muchos de nosotros, como personas y como humanos. Comparto la experiencia, por ejemplo, de mi grupo cuando llegamos aquí, se hace bingos, se trae pinturas, se trae dibujos, ellos colorean, nosotros interactuamos con ellos mismos. La idea que se tiene desde el Centro de Bienestar del Anciano es que las instituciones y personas del común se sigan vinculando las diferentes actividades que en beneficio de los adultos mayores se desarrollan en el transcurso del año. Yo siempre lo he manifestado que las puertas de nuestra institución están abiertas para que realicen actividades con nuestros adultos, que ellos se sientan acompañados y que puedan compartir tanto con niños, jóvenes y adultos, inclusive con las familias. Yo invito a la comunidad, a la comunidad en general, porque es difícil encontrar algunas historias quizás de nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, aquí como aislados, o sea, como muchos creen que es, pero en realidad no. Yo los invito a que los conozcan, para que se den cuenta de que es muy valioso esta gente, como a través de la experiencia de la edad, nos enseñan a vivir también a los jóvenes. En esta oportunidad, como reina del adulto mayor del Centro de Bienestar del Anciano San Antonio, fue elegida la señora María Soredad Arias García.